Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Los alumnos de fútbol de la Escuela Municipal de Deportes, a cargo de los profesores Juan Manuel Ferrer y Mariano Odescalchi, estarán participando durante el sábado 23 de un nuevo encuentro regional. De este modo, a partir de las 10 horas, Coronel Vidal albergará a los alumnos de las categorías 2003, 2004 y 2006-2007 para disfrutar de un día a pleno fútbol. El día sábado 23, en la ciudad de Coronel Vidal, vamos a estar participando con diversas categorías en un nuevo encuentro regional de escuelitas de fútbol, en este caso a cargo de la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita. Los profesores desde Maipú que estaremos viajando va a ser el profesor Mariano Odescalchi, con sus categorías 2003-2004, y bueno, ¿y quién les habla? Juan Ferrer, a cargo de las categorías 2006-2007. Bien, es importante la participación en este tipo de encuentros porque hay una diferenciación con las estructuras federativas. Los objetivos dentro de estos encuentros son claramente sociales y de participación activa de todos los alumnos, sin discriminación de ningún tipo. Por eso es que se diferencian los encuentros de escuelitas con las estructuras federativas de competición, en las cuales el objetivo principal es que todos participen y todos tengan la misma cantidad de minutos en la cancha, con obviamente el objetivo inherente a esto que sería que aprendan a jugar al fútbol. Así que el día sábado estaríamos saliendo desde la ciudad de Maipú, 8.30, para que dé comienzo a las 10 horas el encuentro, con una duración promedio de todos los encuentros que va a ser hasta las 2 o 3 de la tarde. A partir de allí todos los alumnos tendrán un objeto recordatorio para llevarse, trofeo, medalla, siempre se da, y bueno, después tratar de que todos se diviertan y puedan jugar. Días y horarios de entrenamiento serían lunes y miércoles, la categoría 2005-2006, de 10.30 a 11.30, y martes y jueves, la categoría 2007 y 2008, con inclusión también de categoría 2009, martes y jueves, bien dije, 10.30 a 11.30 también. Gracias por ver el video. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos enervillece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, ojalá que sean felices. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú Soy el doctor Peláez, del hospital de Maipú, cardiólogo del hospital. Una de las preguntas también fue si sufre un infarto de miocardio. Es entiendo que ha sido así la pregunta. Siendo joven tengo más probabilidades de fallecer que siendo adulto. Pero en realidad el tema de la complicación por infarto de miocardio está relacionado más que con la edad, que también es un doctor importante, está relacionado más con el vaso comprometido. El corazón está empregado por tres arterias, las arterias coronarias, y cualquiera de las que se obstruya, si es dominante, va a provocar una lesión o una muerte del miocardio, que es el tejido muscular, donde esa arteria coronaria abastecía con mayor cantidad de sangre. La edad obviamente es un factor que juega en contra del pronóstico favorable del infarto agudo de miocardio. Pero agarrado a tiempo, todo infarto es tratable y sobre todo hoy que se cuenta con una acción importante dentro de la sanfía. Cualquier consulta, dirigirse al mail que figura en la pantalla. Gracias. 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 Maipú te quiero limpio. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Durante el 2015 los equipos de volei femenino y masculino de nuestra localidad se encuentran participando de la Liga de la Cuenca del Salado. Esta liga se desarrolla durante todo el año y está integrada por las localidades de Chascomús, Lezama, Castelli, Tolores, Pila, Maipú, Ranchos y Villa Gesell. A continuación los profesores Jorge Dubois y Leandro Pagliero nos brindan detalles al respecto. La Liga de la Cuenca ya comenzó, en varones ya se jugaron dos fechas y en las mujeres una fecha, estamos hablando de inferiores femeninos. Este sábado 30, este que viene no, el otro, el sábado 30, se jugaba acá en Maipú de local la segunda fecha de mujeres inferiores. Así que vamos a ser locales con la categoría sub 13, sub 14 y sub 16. En mujeres este es el segundo y en varones es el quinto o cuarto año que ya estamos jugando la Liga de la Cuenca. Y también este sábado vamos a hacer unos amistosos con unos equipos de Mar del Plata que vienen a jugar de Punto Sur. Van a jugar los mayores, los varones mayores y las mujeres mayores, las chicas que entrenan en las Nikitas, con un grupo de alumnas nuevas que se han integrado, alumnas sub 18, van a jugar este fin de semana unos amistosos en el Polideportivo Municipal también. Así que aquellas personas que se quieran acercar a ver los partidos pueden hacerlo. El nivel va mejorando año a año, tanto de la Liga como de los chicos de Maipú. Este año completamos todos los equipos, desde mini hasta mayores, en las dos ramas, masculina y femenina. El año pasado no, todavía nos faltaban algunos equipos, pero este año completamos los dos equipos. Bueno, la Liga lo que le da a las chicas es como que refuerza los entrenamientos. Siempre si uno a los entrenamientos le suma la parte competitiva, eso eleva el nivel deportivo de las alumnas, ¿no? O de los alumnos, en caso que sean marones. Por ejemplo, en las chicas que en estos dos últimos años entramos a la Liga, se ve ya un avance en el nivel de juego bastante avanzado. Así que, bueno, por ejemplo, las chicas sub 13 que vienen trabajando hace dos años de mini volei, se ven en un nivel bastante elevado con respecto a los equipos de su categoría. Esto creemos que lo logramos no solo por los entrenamientos, sino por la cantidad de partidos que las chicas ya tienen de experiencia en estos dos años que tienen partido de mini, mini volei, que han hecho todos los años correspondientes a esta categoría, que es hasta menores de 12 años. Y cuando ya saltan a jugar en sub 13 y teniendo esta experiencia, se nota un salto de calidad en la jugadora al tener la parte competitiva. Sí, así es. Aparte de las chicas que ya vienen jugando hace años, estamos viendo que se van acercando chicas que empiezan a jugar a partir de los 13 años, 14 años. Que, bueno, con Leandro vemos que como que les cuesta acoplarse las chiquitas que vienen con mini volei, ya que es un deporte que para empezar a jugarlo es medio complicado, porque la pelota está una fracción de segundo con la jugadora, lo que hace a veces frustrante el comienzo para las chicas. Pero bueno, una vez que ya empiezan a conocer el deporte, gustito, una vez que incorporan las técnicas, se hace muy interesante el deporte para jugar. ¿Qué es lo que le está pasando a estas chicas que te comentaban que tienen dos o tres años de mini volei? Esta liga se juega todo el año y se juega aproximadamente una vez cada tres semanas. Lo bueno que tiene es que esa vez que se juega, juegan un promedio de tres, cuatro partidos cada equipo. La liga de la Cuenca la integran Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, Pila, Maipú, Ranchos y Gesen son los que participan en la liga. Este viernes a la noche salimos con el equipo sub-14 a un torneo que se realiza en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de San Carlos Centro, perdón, que pertenece a la provincia de Santa Fe, que es un torneo en la categoría el más convocante de Argentina. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!